Ya si, después de haber recuperado todos los ítems, nuestro héroe procede a ir a donde se encuentra la guarida de Sigma. Vamos allá. Sí, hola chicos, aquí Koto-kun, dando un nuevo capítulo de este gran juego llamado Mega Man X. Mega Man X con... casi me caigo... ahhh, murciélago. ¡Ah! ¿Es en serio? ¿Se me olvidó cómo jugar? A todos nos pasa. ¡Ah! Ya, ahora sí. Ya vamos. Hace tiempo que no juego, así que no me culpen. Soy inocente. Y causa de fuerza mayor. Y está muy fuerte. ¡Ájale! Y está muy fuerte. Ahí le acabo de... ¡Ay, no, esta cosa! ¡Muere! ¡Oh, se me fue la vida! ¡Se me fue el tanque de energía! A ver, voy a buscar un arma bonita para usar. Yo creo que está bien el volumen. ¡No estoy seguro! ¡Vamos, sube, 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 sube! ¡Ya, muérete! ¡No! 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 ¿Otra vez? Muerte Yo me acuerdo que aquí abajo Creo que había algo No soy tan idiota Ah no, esta era la parte de dos caminos Si mal no recuerdo el de arriba es más fácil Ah no, ahora que me acuerdo el de arriba es el único camino Porque si te iba por abajo después te hacían devolverte A ver No sé que puedo estas cosas Necesito No me resultó Sube, 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 sube Fuck yeah Ah con cuidado, con cuidado Excelente Ahora contra quien Contra quien demonios No me acuerdo No me acuerdo Contra quien, contra quien, contra quien Yes, yes Violin La habilidad de Violin eran las burbujites Con cuidado Ouch Ouch Recuperarse Yo pensaba que tenía todos los sanguíes llenos No puede ser No puede ser Ah Ouch No, no le hace nada No me acuerdo No me acuerdo cuál es la habilidad de Violin No No Ya ok, son las burbujas Filo Bien Bien Sí, era la burbujas ¿Cómo has podido sobrecargar mis chips? Sí, grito Grito Y no me importa una mierda Y tampoco voy a gritar Porque estoy cagado en la garganta Me duele mucho Estoy enfermo Para las personas que no lo sabían ¿Cómo has podido sobrecargar mis chips? 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 Taninini Por cuidado Y aquí aparecen pescados Y no los puedo dañar F***, Yeah F***, Me He Pascado con Chidumani Concha la puta lora Fue muy mal Fue muy mal Fue difícil Hola Yo me acuerdo que había algo que me venía a buscar Ahí está Aquí con mucho y todo cuidado Por aquí Por aquí ¡Mierda! 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 ¡Ay! Al principio No puede ser Ya No importa Soy muy cabrón para mis cosas Gracias Gracias Ok Ok Con cuidado ¡Ah! La puta concha La puta lora No te vayas No te vayas sin mí Esa guada que hice recién no la hago dos veces Fue muy Fue muy Mucha 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 Aquí Aquí Ahora huevón Ahora esperar nuestro vehículo Dejejejejejejejejeje Y aquí solamente colóquense en la orilla contraria Sé cómo se hace Y eso era con esto Y ahora era así Creo que no va a resultar ¿Y por qué es el año? Oh, what the fuck Ya voy a repulsar cuando llegue a esta zona Listo, ya llegué aquí nuevamente, me costó mucho Aquí cargamos esta arma y... ¡Hola conchapú! No, ahí no era Fuck Bueno, yo hice save state Tampoco tan hueón Ya, no era aquí ¡Bájale! ¡Eeeh! 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 Creo que necesito el GIGATACK No me acuerdo cuál jefe viene ahora Si es el que creo, necesitaré el GIGATACK Si, es el que creo, necesito el GIGATACK Con este jefe, lo primero que deben hacer es usar el GIGATACK ¡Así! ¡GIGATACK! O como quiera que se llame esta cosa Y solten de ahí No está Por la conchapú Ahora voy a tener que... Que matarlo a las malas ¡Aaah! Ya me olvidaba eso Que el idiota se va a echar adelante Bueno, ahí tiene un consejito rápido A ver, creo que era con el Slicer La otra forma de videárselo rápido Con el Slicer Es el Calguero Hacen esto ¡Oh! Y ahora, ¿cuál era? La bomba No ¿Cuál era la bomba? No Esa era Esta era Esta era Esta era Esta era Esta es Una Esta era Esta era Bueno, por lo visto la mina magnética se mencionaba. Y por lo visto voy a morir. Sería una puta suerte que no muriera y morir. Ya, vamos a hacerla a la antiguita. 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 No, no puede ser. ¿Cómo estás así? ¿Cómo estás malo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya lo veo allá! ¡Demonios! ¡Maldito idiota! Listo, ya volví Maldita sea idiota Fast forward, gracias Me voy a quedar por acá atrás ¿Por qué ahora sí reuní al Giga-Task? Aquí voy a ocuparlo, el tiro O Giga-Cruise Giga-Moderfucking-Cruise Y ahora con la bombita Bombera Ahora como pueden ver Nos dejó más espacio para maniobrar Pero igual es muy difícil Uh No, noté que me quedaba La pizca de vida No, 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 no Muy difícil, mano, muy difícil. ¡Ay! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Una mierda! Excelente, eso puede que le cause más daño. ¡No, si muero! ¡Una mierda! ¡No, si muero! ¡No, si muero! Mi ruedita, ¿dónde está la ruedita? ¿Y por qué no le llega por la mierda? Ah, espérate, ¿me puedo parar ahí abajo? No me quito, no, 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 no. Ah, lo veo de nuevo. Hola de nuevo. Ahora sí vamos a hacerlo Cagor. Ya descubrimos su debilidad, así que... La cambiamos a la ruedita. ¿Pero cómo no le hizo daño? ¿Tengo que ponerla justa? ¿O por ahí? No, me faltó un poquito ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡No baja! ¡Mira el culiao! ¡No baja! ¡Qué maraco! ¡Oh! ¡Qué maraco! ¡Qué maraco! ¡Qué maraco! ¡Puta! ¡Y no le llega! ¡Puta! Técnica for the win de... De los Megaman antiguos ¡Puto! ¡Puta! ¡Oh! ¡Mira! ¡Muy maraco! ¡Momento! Si me quedo aquí no hay ningún arma que le pueda llegar ¡Mierda! ¡Mierda! Pero mira si lo tiene en la cabeza porque no le llega ¡Esto es injusto! ¡Injusto! ¡No! ¡Mierda! ¡No! toma un olorazo para otro lado os los 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 No te muevas, no te muevas Ya poquito, ya poquito Estás muy bien Estás haciéndolo bien, ouch Ok, ya no Bueno, ahora la mina magnética Demonio me ungí Me asusté, me asusté Vamos Un golpe más y listo Esto es imposible La profecía debo cumplirse Gracias Ya no Cata-pum-pum-pum-pum pa-pan La pantalla azul, la pantalla blanca Y pum, 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 pum pido y la guada en la misma guada que todos dicen ya lo toma que la grieta pero al fin lo vencí tan es nada 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 monoculiao bueno chicos hasta aquí se acaba aquí se acaban este capítulo de de megaman x2 nos vemos en la siguiente su parte de la zona en la siguiente parte entonces seguiremos en estos niveles raros el castillo la fase juntero como se llame la web bueno chicos soy KOTOKUNUNO y desde aquí les digo adiós